¿Qué les parece si comenzamos con este concepto de las promesas? ¿Cómo consumir una promesa con den y catch? Y además con async y await. Además, vamos a ver el concepto de fetch API para hacer solicitudes a HTTP. Un video cargado de conocimientos, pero tranquilidad, que lo vamos a llevar a la práctica. Por si acaso, si ya te estás estresando, tranquilo, que el tema que tengo instalado se llama Drácula. Te lo muestro así, ¡pum! Mira que viene de draculatm.com, por si tú lo quieres instalar. Ahora sí, en nuestro video anterior, ¿qué video anterior? El que está en la playlist, abajo en la descripción de este video tutorial. Habíamos construido un array con diferentes objetos y los estábamos recorriendo. Recuerden que el innerHTML no era la mejor práctica, pero nos sirve para aterrizar el mundo de Vue, el mundo de React, de Svelte, etc. También estábamos trabajando con Bootstrap y acabo de colocar un container y un margin top de 1.5. Tenemos nuestro app donde se están pintando todos los resultados. ¿Qué pasaría si este array nosotros lo llevamos a la carpeta public simulando que queremos hacer un consumo HTTP? O sea, que este array venga de una base de datos o venga de una API externa. Para hacerlo sencillo, vamos a crear data.json. Esta extensión .json es súper popular. Pero ojo, que si pego acá, nuestro sitio web se va a reventar. JSON, por si acaso, aunque se parece mucho a JavaScript, es un string. Solamente que el formato o la estructura que nosotros estamos trabajando tiene las reglas del JSON. Y esas reglas son que todos los nombres de propiedades tienen que ir en comillas dobles. Y además también, todos los strings también tienen que ir en comillas dobles. Transformar esto paso a paso es bastante tedioso, pero no se preocupen porque pueden formatear con... Yo tengo instalado lo que es Pretier. Este es un code formatter muy popular y si tú lo quieres instalar no hay ningún problema. 100% gratuito. Por lo tanto, le vas a dar aquí donde dice formatear con... Y selecciona Pretier. Y mira qué bonito que ya está formateado en JSON. Hay que entender, JSON tiene su estructura, pero es un string. Ese string tenemos que de alguna forma transformarlo en algo que entienda JavaScript para poder pintar o recorrer esos elementos. Así que nuevamente nos vamos a ir a nuestro sitio web. Vamos a eliminar esta array y simular que todo viene de una base de datos. Ojo, simular. Recuerden que el data.json está dentro de la carpeta public, porque así el llamado va a ser sumamente sencillo. Si nosotros queremos leer ese JSON, tenemos una API que se llama fetch. Esta API recibe cualquier URL que te esté devolviendo algún JSON, que comúnmente se conocen como APIs. Pero ahora, como es un archivo local, nosotros le vamos a colocar el nombre que es data.json. No olviden la extensión. Este fetch se supone que debería devolvernos todos los elementos que nosotros tenemos en este archivo. Pero si lo llevamos a un console, quiero que visualices el siguiente problemilla. Que en realidad no es un problema. Tenemos varios horrores. Y es que estamos haciendo la desestructuración de los games y obviamente no los tenemos. Esto lo voy a eliminar. Y además, esta parte de linear.html también lo voy a dejar comentado. Ya vamos a recorrer los datos que vienen del JSON. Pero si actualizamos, miren que en la consola nos aparece que esta promesa está pendiente. O sea, primero que nada nos dice que esto es una promesa y está pendiente. ¿Qué significa esto? Que el fetch devuelve una promesa. ¿Y qué es una promesa BlueWeb? Nada más que como un contrato, como un acuerdo, como una promesa. Nosotros queremos saber si los datos que vienen de este JSON llegan correctamente o fallan. Pero eso se puede demorar una X cantidad de segundos. Quiero que se fijen en algo. Si yo coloco un console acá, que de hecho diga 1, y después voy a pintar otro console que diga 2. Tenemos 1, promesa pendiente y 2. Maravilloso. JavaScript va leyendo el código desde arriba hacia abajo. Pero con las promesas va a ser diferente. Nos vamos a imaginar que JavaScript va a ser un universo paralelo. Donde va a seguir consumiendo esa promesa independiente de los segundos que se demore. Pero nuestro código se va a seguir consumiendo hacia abajo. Y una vez que ese universo paralelo obtenga la respuesta, lo va a traer a nuestro archivo principal de JavaScript. Ahora, ¿cómo podemos consumir esa promesa? Déjenme eliminar este console para seguir trabajando con el fetch. Y es utilizar el DEN. Este DEN va a recibir la respuesta positiva de nuestra promesa. Y recibe una función de callback. Le puedes pasar sin problema un arrow function. Lo vamos a dejar ahí vacío. Y como yo les dije que es una respuesta positiva, en los parámetros puedes inventarte la variable que quieras. Como por ejemplo, res. Y ese lo vamos a pintar en consolita. Ahora, quiero que te fijes bien en la consola. Te recuerdas que cuando la promesa estaba pendiente, aparecía aquí entre medio. O sea, nuestro archivo JavaScript leía la línea 3, leía nuestra promesa pendiente y luego se saltaba al número 2. Y si yo ahora guardo, nos fijamos en la consola y aparece el 1, el 2 y después la respuesta de nuestro fetch. ¿Qué está pasando acá? Volvamos a recapitular. ¿Se recuerdan que yo les dije que las promesas hacían como un mundo paralelo o un universo paralelo? Lo que está haciendo JavaScript es no esperar a que se cumpla esa promesa. Sino que está leyendo el console de la línea 3, empieza a consumir esa promesa, pero en un mundo paralelo. Por lo tanto, como es un mundo paralelo, sigue con el código hacia abajo. El 2 y así sucesivamente. Y una vez que esa promesa se resuelve, llega la respuesta positiva o negativa, volvemos a nuestro universo actual y pintamos el console correspondiente. Esto es súper importante que lo entiendan. Recuerden que JavaScript en este momento no estaría esperando y solamente pasa a segunda fase lo que es la promesa y vuelve después con esa respuesta. Ya tenemos la respuesta. Maravilloso. Voy a sacar por ahora estos consoles. Solamente era para graficar. Esa respuesta trae información. Información muy relevante, como por ejemplo, si la respuesta fue positiva, el status que tiene esa respuesta, si es 200, 400, 401, etc. Pero no tenemos forma de acceder todavía a los datos. ¿Se recuerdan que les dije que los datos venían en un JSON? Y ese JSON era un string. Por lo tanto, ese string que viene en formato JSON, tenemos que transformarlo en algo que entienda JavaScript. Y para eso, dentro de esta respuesta, ustedes tienen por acá el JSON. Ese JSON es un método que tiene incorporada la respuesta para transformar el JSON en algo que entienda JavaScript. ¿Qué pasa si lo activamos de inmediato? Punto JSON. Si yo guardo, visualizo, nuevamente tenemos promesa pendiente. ¿Qué pasa? Que este res.json es exacto, es otra promesa. Por lo tanto, y recapitulando. ¿Qué les dije? Para consumir una promesa, ¿qué podemos utilizar? Exacto, el den. Vamos a sacar el console. Y como eso, una promesa, tendríamos que hacer JSON, punto. Y miren, lo que me está pintando ahí GitHub Copilo, es hacer otro den. Ese den nuevamente recibe una función de callback. Y pintemos el consola de esa respuesta. Que casi siempre le pueden colocar data, ya que viene la información transformada. Si yo guardo, ahora sí estamos viendo todos los elementos en consola. Recuerden que el JSON, aunque se parece mucho a lo que es JavaScript, no es JavaScript. Es un string. Esto sería lo mismo que si yo tuviera string JSON. JSON, y dentro de mi string yo tuviera un array de un objeto de OK, por ejemplo, True. Yo no podría en ese string pintar en un console el string JSON, acceder al elemento 0 y a su propiedad OK. No puedo acceder a eso. ¿Por qué? Porque esto es un string. Es lo mismo que está pasando con este archivo en JSON. Es un string, no olvidarlo, por eso nosotros tenemos que transformar esa data en JSON. Ojo que acá también ustedes tienen un método que se llama JSON.parse y le pueden pasar el string. Estamos teniendo un error porque, nuevamente, yo les dije que esto tenía que tener el formato JSON. Por lo tanto, las propiedades tienen que ir en comillas dobles. Y como no puedo utilizar dos veces comillas dobles, lo voy a pasar esto a comillas simples. Ahora sí, voy a guardar y fíjense que ahora sí tenemos el elemento. O sea, a esto yo le podría acceder a su índice 0 y a la propiedad OK. Y debería estar viendo el True. Recapitulando, el JSON es un formato, pero finalmente siempre es un string. Y no podemos llegar y leerlo en JavaScript. Es imposible porque es un string y de alguna forma lo pasamos a algo que entienda JavaScript. Lo mismo está haciendo este fetch. Está haciendo el consumo de un archivo externo. Se trae esa respuesta. Esa respuesta, como sabemos, viene en ese formato JSON. La transformamos en algo que entienda y obtenemos la data. Recuerden que res.json devuelve una promesa. Y esa promesa, ¿cómo la consumimos? Con el den y el catch. ¿Qué es el catch? Bueno, ya lo vamos a revisar. Saquemos esta parte de acá para que no nos sigamos confundiendo. Y esto ya empieza a verse un poco más desordenado, como que tenemos muchos den. Muchas veces, y de hecho en la mayoría de las veces, ustedes este den se lo pueden evitar. Bueno, no evitar tanto, pero sí retornar de inmediato el res.json. O sea, estoy devolviendo esa promesa. Y así podemos nuevamente utilizar el den con la data y pintar en un console la data. El código anterior se veía mucho más desordenado porque íbamos concatenando los den. Pero también es una buena alternativa retornar otra promesa y volver a consumirla. Se puede hacer sin ningún problema. Otra ventaja que tiene esto es que pueden gatillar el catch por si esto falla en algún proceso del consumo de la promesa. Si yo guardo, obviamente el catch no se va a ver. Pero si por X motivo fallamos en el consumo de la promesa, salta de inmediato al catch. Porque esta solicitud no puede ser transformada en JSON. Aunque aquí la respuesta no es muy clara, ya que en teoría debería decirnos que no existe ese archivo. Nosotros podríamos gestionarla o gatillar ese catch. Y para eso, nuevamente voy a abrir las llavecitas y pintar en un console el res. ¿Se recuerdan de ese res? Miren, voy a guardar, tenemos la respuesta y ese res me está tirando un ok falso. ¿Por qué me tira un ok falso? Porque quiere decir que no encontró una respuesta satisfactoria de ese datas.json. Así que podemos aprovecharlo, incluso tienen el código de respuesta por ahí. Podemos aprovechar y decir, miren, lo contrario de res.oc, o sea, cuando esto sea falso, tú gatillame un error con true new error. Si yo guardo, ahora sí, nosotros podríamos mandarle error 404. O sea que no encontró el archivo y efectivamente lo estamos viendo en error 404. Ese true hace que salte directamente al catch, sin necesidad de seguir el proceso de las siguientes promesas. Muy útil cuando ustedes quieran hacer muchas validaciones. Ahora, en new error les devuelve en este error un objeto. Y entre ese objeto ustedes tienen la propiedad mensage. Por lo tanto, ahora sí podríamos ver solo error 404. Muchas veces nosotros queremos mandar un objeto y no habría ningún problema. Solamente sacan el new error y devuelven un objeto. Como por ejemplo, ok, false y el mensaje en cuestión que podría decir error 404. Ya no va a venir esa propiedad mensaje. Si ustedes guardan, ahora tenemos todo nuestro objeto formateado con un ok, false y el mensaje del error en cuestión. Ojo que si no hay errores, obviamente tenemos que retornar el res.json. El true sería muy parecido al return, por lo tanto no sigue con las ejecuciones de código y pasa directamente al catch. Si ahora todo es correcto, voy a guardar. Nuevamente tenemos todos nuestros resultados. Recapitulando, porque yo sé que esto puede ser mucha información, hemos conocido el fetch. El fetch, ¿qué hace? Hace un request a dónde a la URL que ustedes le estén enviando. En este caso, es un archivo local que se llama data.json. Pero acá podríamos reemplazarlo con una API externa. Ese fetch nos devuelve una promesa y sabemos que todas las promesas se pueden consumir con el den. Y si falla, saltamos al catch. Una vez que tenemos la data, ahora vendría el proceso de llamar a la SCAR. Ojo, que data, como es un array, podemos aplicar el forEach. Este forEach nuevamente recibe una función de callback. Y esta función de callback se va a ejecutar por cada uno de los objetos o datos que tenga este array. Recuerden que estoy hablando de un array porque ya está transformado. Pero esto es un string, exactamente. Por lo tanto, ese parámetro, por ejemplo, item, va a ser cada uno de los artículos. Si nosotros lo pintamos en console, miren que obtengo cada objeto en cuestión. Como estoy obteniendo cada objeto en cuestión, ahora sí puedo aplicar lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Voy a copiar esta línea. Voy a llevarla acá. Y en vez de pasarle solo un game, le voy a pasar los items. Si guardamos, tenemos el mismo resultado que teníamos anteriormente. ForEach recibe esta función de callback. Recuerden que esta función se ejecuta por cada elemento del array. Como capturamos ese elemento a través de su parámetro, este item sería el objeto y es el que podemos ir pintando en cada iteración. La gracia del forEach es que se detiene cuando termina el consumo del array. Hemos conocido fetch y conocimos then para consumir promesas. Nos falta el último paso que es finally. Finally, independiente. Si la promesa falla o se cumpla correctamente, vamos a tener siempre esa acción. Finally. Nos sirve mucho para hacer algún tipo de spinner. Como a eso BlueWeb, nos vamos a ir a getboostra.com. Recuerden que ya lo tenemos incorporado. Vamos a buscar lo que dice spinner. Ustedes búsquenlo. Ahí lo voy a dejar. Spinner. Vamos a bajar. Seleccionen el que más le guste. En este caso yo voy a utilizar este que dice lo adding. Lo voy a copiar en mi index.html. Me voy a inventar otro div que tenga un id spinner. Super original. Voy a guardar. Como siempre esto tenemos que almacenarlo. Spinner es igual al document.getElementSpinner. Y ahora en spinner.innerHTML voy a pintar lo que me traje de boostra. Si no quieren utilizar inner, en la descripción de este video tienen el curso de más de 16 horas de estudio. Donde conocemos los templates. Y también el createElement. Para que le echen un vistazo. Ok. Tenemos nuestro spinner. Voy a actualizar por acá. Obviamente tenemos que ponerle un igual para que esto funcione. Y ahí tenemos nuestro loading. ¿Qué pasa? Este loading debería desaparecer cuando la promesa se cumple. ¿Cierto? Si la promesa es correcta. Tenemos efectivamente nuestros datos. Pero el spinner se queda pegado. Por lo tanto, podemos tomar nuestro spinner HTML. Y en vez del console, le devolvemos un string vacío. Cada vez que actualicemos el sitio web, a la velocidad de la luz aparece ese spinner. Y nos trae la respuesta correcta. Si se han dado cuenta, el DEN es una alternativa 100% válida para consumir promesa. Pero apareció algo un poco más legible. Que es el async y el await. Por lo tanto, conozcamos. Lo mismo que hicimos anteriormente. Lo vamos a hacer con async y await. Vamos a hacer una función que se llame getGames. Ya vamos a ver este tema del async. Y vamos a hacer una constante de la respuesta de fetch. ¿Qué está pasando acá, BlueWeb? ¿Se recuerdan que fetch, como es una promesa y necesitábamos consumirla, utilizábamos el punto DEN con su respuesta y bla, bla, bla? Bueno, ahora no va a ser necesario porque existe una palabra mágica que se va a llamar await. El await va a ser el consumo de esa promesa. Y lo que devuelva esa promesa lo va a almacenar en esta variable llamada respuesta. Por lo tanto, ustedes podrían ver perfectamente en un console esa respuesta. Pero acá Visual Studio Code me está dando un problemilla. Y me dice que await solo puede vivir en este scope siempre y cuando la función sea async. Para que await pueda vivir dentro de esta función, como regla, tiene que ser una función async. Eliminamos el error, volvemos a guardar, obviamente tenemos que hacer getGame, ejecutar esta función y tenemos nuevamente la respuesta. O sea, en esta parte nosotros estamos en el primer DEN del consumo con fetch y DEN. Se ve un poquito más claro. Como ya tenemos esa respuesta y esa respuesta sabemos que nos traba un método llamado JSON, podemos nuevamente hacer una constante llamada data, decirle await de res.json. Y ahora pintar nuevamente la data en consola y vamos a ver los resultados. El await es decirle espérate que este fetch se consuma y una vez que se consuma almacénalo en la variable res. Y lo mismo está diciendo ahora espérate que este método que transforma los datos en algo que entienda JavaScript y luego almacénalo en data. Y si se fijan, el data se queda pendiente. Nosotros lo último que vemos es ese data, ese console.log del data. Por lo tanto, mucho cuidado al utilizar el await porque su código se va a quedar detenido. Ojo en la promesa. Porque si pintamos nuevamente el console.log del 1, pintamos el console.log del 2, miren lo que va a pasar nuevamente. Se pinta el 1, se pinta el 2 en la línea 33 y luego cuando esta promesa se consume, aparece el número 3. Entonces recuerden que cada vez que consumimos promesa, JavaScript crea este universo paralelo para poder consumirla y luego traernos esa respuesta. JavaScript no espera a nadie, por lo tanto, del 1 se salta al 2 y así hacia abajo. Obviamente lo que tenemos dentro de esta función assign va a ser esperado, pero está viviendo en este universo paralelo. Vamos a sacar estos consoles y más de uno me va a decir, pero profe, hasta ahí estamos bien, pero no hemos manejado los horrores, ni siquiera el finally. O sea, el catch y el finally, como lo gestionamos con async y await, es utilizando el try y el catch. Y también de forma opcional tienen el finally. Tomamos el const y el res, los mandamos a decir, oye, intenta hacer esto. En caso de error, vamos a pintar por ahora el error. Y en caso de finally, ya sabíamos que teníamos que eliminar nuestro spinner. También teníamos el data con el for each, donde le pasábamos el ítem y por cada elemento lo pintamos en nuestra carta. Al igual que hicimos la validación, también se puede hacer si es que esta promesa falla. Si yo guardo, miren que está fallando la promesa, error 404. Y si es correcta, voy a guardar, vemos nuestro resultado. El spinner se ve a la velocidad de la luz, pero ya vamos a simular que esta promesa se demore un poco más. Entonces, recapitulando, yo sé que son hartos conceptos, pero traten de escribir el código. Lo que estamos logrando es consumir promesa, pero esta vez con el await. El await va a traer la respuesta del fetch y lo va a almacenar en esta variable. Esa variable contiene la información, como por ejemplo, otro método con otra promesa que también puede ser consumida con el await. Tomamos el data, que finalmente ya es la información pura y divina que nosotros queremos pintar, y la agregamos con nuestra función que hicimos anteriormente, que era el card. Todo esto es el mismo código que ustedes tienen en la parte superior. Ojo que aquí hay varias discusiones si utilizar el den, si utilizar el catch. Si tú ves alguna ventaja entre el uno y el otro, por favor déjalo en los comentarios. Yo la diferencia más clara es que el async y el await es un código mucho más declarativo, donde se señala paso a paso qué es lo que se está logrando. Existen muchos trucos, hay que tener varios cuidados con el await, y todo eso lo vemos en el cursito que tienen en la descripción del video, que son las 16 horas de JavaScript. Recuerden que este es solo un resumen, muy rápido, para que ustedes adquieran estos conceptos. Para finalizar, vamos a ver las promesas. Ya sabemos que fetch y ya sabemos que res.json nos devuelven promesas. Pero, profe, usted puede construir sus propias promesas, efectivamente. Vamos a hacer una constante que se llame fake promise, porque vamos a hacer una promesa ficticia. Aquí las promesas se pueden inicializar como new promise. Las promesas reciben esta función de callback, lo vamos a eliminar acá para que ustedes lo vayan viendo paso a paso, la funcióncita de callback, que no se les olvide, y dentro de sus parámetros van a tener la respuesta positiva, que es el resolve, 100% opcional esta palabra, y el reject, la respuesta positiva y la respuesta negativa. Se recuerdan del saveTimeout, que también recibía una función de callback, y esta función de callback se ejecutaba, por ejemplo, después de dos segundos. Vamos a pintar acá que esta promesa se resuelva con algún mensaje. De hecho, podrían no mandarle ningún mensaje, solamente quiero que se resuelva esa promesa. De hecho, sí, pongámosle hola mundo. ¿Por qué no? Ya hemos construido nuestra promesa. Recuerden utilizar la palabra clave new promise. Este new promise recibe un callback con dos parámetros, que es resolve y reject. El resolve, o en realidad, el primer parámetro es el que resuelve la promesa, y el reject sería el que falla, o sea, el que estaría saltando directamente al catch. Si lo llevamos acá adentro y hacemos el await, y de hecho, hacemos una constante de hola, y hacemos el await de fake promise, que estamos consumiendo nuestra promesa, deberíamos estar viendo en consola ese hola mundo. Si guardamos, esperamos dos segunditos, y debería aparecer hola mundo. Fake promise nos está devolviendo una promesa, con un mensajito, cuando esto es correcto. ¿Y qué pasa si utilizamos el reject? Si yo lo reemplazo, voy a guardar, esta promesa debería fallar, y de todas formas, vemos en la línea 45, fíjense ustedes, que se gatilló el error. No se ve ningún resultado, porque esto también es súper poderoso. Si se llega a fallar dentro del try, cualquier promesa, o cualquier código, que no se encuentre en armonía, va a saltar directo al catch. Como nosotros queríamos simularlo, lo vamos a devolver al resolve. Vamos a guardar, miren que aparece el loadin, y después nuestros datitos. Loadin, y después nuestros datos. Todo esto haciendo nuestra propia promesa. Ojo que también pueden verla como una función que devuelve una promesa, pero en ese caso, tienen que llamarla como una función. Las dos alternativas 100% válidas, muchas veces cuando necesitamos pasarle algún parámetro, como por ejemplo, este string hola mundo, se lo quisiéramos pasar como un argumento, lo podemos recibir como el mensaje, y ese mensaje es el que se va a devolver en el resolve. Si guardamos, esperamos dos segundos, de nuevo tenemos nuestro hola mundo. Alternativas para hacer promesas, no vamos a estar construyendo muchas promesas a lo largo de nuestro código, pero sí es importante que ustedes comprendan la definición de cómo puedo consumir una promesa, qué es lo que está pasando con JavaScript, si es que esa promesa se resuelve o falla, y cómo esos errores ustedes lo pueden gestionar. Espero que estos videos les estén gustando, no olviden que en blueweb.dev tienen todos los códigos, todas las definiciones, también en la descripción de este video, y si quieres apoyar este canal, y aprender al mismo tiempo, tienes los cursitos de Bootstrap 5, React, y VueGS en Udemy. Todos actualizados, todos con cupones de descuento para que lo adquieras al menor precio posible. De verdad que es un tremendo apoyo cada vez que ustedes están comprando un curso, y me inyectan un montón de energía para seguir subiendo videos tutoriales. Y como siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Ah, ¿por qué? Porque si volvemos a nuestro código, vamos a notar que todo está un poco desordenado acá, como que todo está en este archivo, bueno, aparte de las cosas comentadas que deberíamos ir eliminando, ¿cierto? Esto no es necesario. Ustedes ya lo pueden ir sacando. Ahí como que quizás se ve un poquito mejor, pero podemos mejorarlo más aún utilizando los módulos, que es llevando pedacitos de código a archivos separados. Eso lo vamos a ver en el siguiente video tutorial.